Tiene la palabra el diputado Nicolás de Caño. Gracias, Presidente. Bueno, acá en este proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, que busca dar un incentivo a la construcción privada, lo que vemos son beneficios, muchos beneficios para empresas, porque acá se van a beneficiar también las grandes constructoras. Beneficios, por ejemplo, como la eximisión del impuesto de bienes personales, me hace acordar al gobierno de Macri, eximir el pago de bienes personales. También plantea la posibilidad de ingresar en un blanqueo, también, ¿no?, recordarán ustedes, bajo el gobierno de Macri. Es decir, que aquellos que fugaron, que se la fugaron toda, van a tener la posibilidad de blanquear sin pagar un centavo todo lo que evadieron, todos los impuestos que evadieron y que eludieron. Entonces, Presidente, digo, me parece que primero hay que dejar en claro que algo que está planteado en los fundamentos del proyecto, que dice que la prioridad sería avanzar en apuntar a combatir el déficit habitacional, bueno, eso no es cierto. Digo, porque sabemos que la inversión privada en la construcción no se destina fundamentalmente a aquellas personas que necesitan una vivienda nueva, sino que se destina fundamentalmente a personas que ya tienen vivienda o, por supuesto, a la especulación, claramente. Digo, esto, tenemos poco tiempo para poder explayarnos, digo, pero es conocido los grandes negociados que hay alrededor de las grandes constructoras, digo, y después muchos desde el frente de todos se escandalizan, por ejemplo, con lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un escándalo realmente, por ejemplo, en la venta de terrenos de Costa Salguero. Pero se benefician los mismos, se benefician los mismos, las grandes constructoras le damos beneficio, rebaja de impuesto, también del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Hay beneficios con respecto a impuesto a las ganancias para las empresas. Entonces, me parece, Presidente, digo, que acá estamos frente a un proyecto que no apunta a resolver este grave problema y que emergió con muchísima claridad durante la pandemia, con las ocupaciones de tierras, de muchas familias que necesitan y que reclaman un techo para sus hijas, para sus hijos. Acá no hay un plan de viviendas planteado en este proyecto, sino que, insisto, se plantean beneficios para desarrollar la actividad de las constructoras, la actividad privada de las empresas en lo que hace a la construcción. Y eso me parece que deja claro lo que decía recién con respecto a que este proyecto plantea falsamente este fundamento de que apunta a terminar con o a combatir el déficit habitacional. Y también me parece, Presidente, que recién se mencionaba el tema de los hipotecados UBA. Tampoco resuelve un problema de más de 105.000 familias que están reclamando que llevaron una carta al Presidente Alberto Fernández, también aquí al Presidente de la Cámara de Diputados, a la Presidenta del Senado, porque no hay una respuesta favorable y siguen aumentando las cuotas que son impagables realmente, una estafa que hicieron los bancos y la mayoría de esos bancos son públicos. Entonces hay que brindarles también una solución a las familias, a los hipotecados UBA y plantear verdaderamente un plan de viviendas para poder resolver este enorme flagelo que, mire, hay más de 3 millones y medio de familias que sufren el déficit habitacional y hay que construir 1.300.000 viviendas nuevas. Bueno, acá no se plantea nada de eso, más beneficios, más negociados para las grandes constructoras, por eso nosotros vamos a rechazarlo y entendemos que haya consenso del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, que llevan políticas que benefician a estos sectores. Así que por eso vamos a rechazarlo. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado del Caño.